Música A partir de la relocalización a través del servicio público de la vivienda de unas calles que se abrieron en un barrio acá muy cercano se decidió poner en esa impronta del área de cultura de dejar señales que trasciendan las generaciones un signo en la entrada de la ciudad que no solamente tenga que ver con el significado del camino del lugar este que es el camino de los granaderos por acá pasó San Martín sino también para las generaciones futuras de un barrio muy populoso que está enfrente que empiecen a crecer no solamente mirando la pared del vecino de enfrente sino un símbolo que sea único en nuestra ciudad y creo que en Argentina también es único que es un mural de la bandera o sea una bandera de 330 metros hecha con cerámicas que donó la Cerámica Alverdi lo pegamos con hueve como siempre así pidiendo materiales y bueno la idea era dejar en un espacio sin identidad un sello importante de identidad un poco la idea también es que los signos estos poderosos que no es un mural pintado no es una obra efímera es una obra permanente trascienda generaciones así el discurso va a tener que ver con el cambio urbanístico de esta zona con el tiempo el crecimiento de la ciudad y posiblemente este mural en el futuro quede en el centro de un barrio de la ciudad de Rosario es la primera vez que trabajo con Cerámica Alverdi y con Weber pero mi caballito de batalla para otros proyectos como Arte a la Vista y todo lo demás y gracias a eso pensamos es persuadente nos encontramos ante una intervención cultural, artística yo creo que además por el lugar en el que se encuentra enclavado en un ingreso tan importante de la ciudad de Rosario con la recuperación que se ha hecho en toda esta zona y poder armar una alianza formar una alianza entre empresas privadas y la municipalidad nos pareció un desafío interesante esto de aunar ideas, esfuerzos esto de venir a armar un mural como es el de la bandera que es tan significativo además para la ciudad de Rosario todo esto nos llevó, nos convocó, nos animó a participar tal vez lo de Ter Suave no sea lo más importante y eso no nos preocupa, al contrario le dimos un marco a la bandera que la pintura pueda estar plasmada en estos muros ya es un hecho de valor pero esto de las cerámicas, estas piecitas estas 330.000 piecitas que comentaban recién esto de haber hecho participar a la gente a las escuelas, a los chicos trasciende toda otra acción cultural que creo que hemos venido desarrollando hasta ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!